Con tanto capítulo y spoiler que ha salido últimamente, la verdad es que no hemos tenido tiempo de concentrarnos en varias cositas que han salido. Bueno, pero particularmente para eso estamos el día de hoy en este video, y es que parece que un clip de un spoiler que salió en Portugal, me parece, o en Brasil, no sé en dónde de los dos. Pero el caso es que un clip parece habernos dado este spoiler, parece que nos dio esta mega revelación, si así lo queremos llamar. Y es que sí, parece que Luca podría enterarse de la verdadera identidad de Marinette, y no solo eso, sino que es factible, y parece, repito, que este spoiler ya nos lo dio. O sea, que este clip ya nos dio este spoiler. Vamos a platicar de eso y vamos a ver qué tan probable, qué tan factible es que suceda esto, y si no sabes a lo que me refiero y a cuál clip que salió que nos dio este spoiler me estoy refiriendo, no te preocupes, quédate hasta el final de este video porque aquí te lo vamos a explicar absolutamente todo, así que vamos a comenzar con este video. Punto número 1. El mini clip de Polly Mouse que nos reveló este mega spoiler. Hace como 2-3 días salió a través de una televisora un clip del capítulo Mega Leach. En este clip, bueno, no nos presentaban una escena completa, nos presentaban apenas unos segundos, pero básicamente era una libretita que estaba pasando de hojas y en una, digamos, foto, que estaba pegada ahí dentro de una de las hojas, estaba en la escena. Dicha escena básicamente es de Polly Mouse corriendo a la par de Ladybug. Sabemos que esto corresponde al capítulo Mega Leach porque sabemos que en Mega Leach aparecerá Polly Mouse, que básicamente es Milenco de Miraculous del Ratón. Sin embargo, esto no es de lo que quiero hablar aquí. De hecho, esto no es a lo que me estoy refiriendo en lo absoluto, por el contrario. Si nosotros somos un poquito más detallistas y más o menos tratamos de analizar todo lo que se nos revela, podemos ver que en un segmento, cuando están pasando de hoja, hay una foto. Una foto con tres personajes en particular. Dichos personajes son Alex, Alia y Luca. Ahora bien, nosotros diremos, bueno, supongo que esto es como haciendo alusión al diario de Marinette. O sea, la agenda, el diario o esta como libretita donde está anotado todo esto, pues está haciendo alusión a que es pues como un diario de Marinette y que ahí pega cosas y ahí está pegando las fotos de sus amigos nada más, ¿verdad? Sí, pues sí, parece ser que a primera instancia eso es. Pero ¿qué hay si te digo que entre estos tres personajes no hay mucha relación que digamos? Quiero decir, entre Luca y Alia nunca hemos visto que hablen así como tal. Entre Alex y Luca mucho menos. Quizá tantito porque pues a veces las amigas van a la casa de Yuleka y ahí a lo mejor ven a Luca y porque sabían que Marinette estaba saliendo con Luca. Pero de ahí en fuera no tienen mucha relación como para que los tres estén ahí, ¿cierto? Entre Alia y Alex pues todavía sí. Porque podríamos decir que efectivamente son amigas de Marinette y así. Pero entonces si no tienen relación en la serie, si nunca se han hablado o si nunca han sido como tan unidos para salir en esta foto de este momento en particular, ¿qué es la única cosa que los une? Bueno, que tanto Alex como Alia, al menos por el momento, saben que Marinette es Ladybug. Y porque Luca está ahí junto a las dos únicas personas que saben este detalle de la identidad de Marinette en particular. Bueno, ya que ahora sí entraste en este tema y ya que ahora sí te adentraste en esta teoría, ya que lo comprendiste, ya que sabes el contexto, vamos a analizarlo ya de manera más profunda porque esto sí que parece ser una pista muy extraña y podría darnos un indicio para el futuro de la serie sobre Luca enterándose de la identidad de Ladybug. Punto número 2. ¿Por qué estos tres personajes están ahí? Como dije hace unos segundos, no tienen ninguna relación en particular. Es decir, Alex, Alia y Luca no es como que sean los grandes amigos por aparte. Todos comparten la similitud, sí, de que son amigos de Marinette, por supuesto. Pero independientemente de eso, entre ellos tres no hay nada. Entre Alex y Luca no hay nada. Entre Alia y Luca no hay nada. Y entre Alex y Alia como tal, aparte de ser parte del grupito de Marinette, pues tampoco es como que haya algo en particular. No hemos visto que particularmente Alex y Alia sean las grandes amigas. De hecho, la amiga de Alex podríamos decir que es un poquito más Milena, a lo mejor, que de lo que es Alia. Entonces no vemos ninguna relación por ahí. Como dije, la única relación que todos tienen es que al menos Alex y Alia sí saben quién es Ladybug. Y en este caso, está Luca ahí. ¿Será esto que es una pista para el futuro de que en algún momento Luca pueda enterarse de la identidad de Marinette? ¿Será que él será la tercera persona en que sabrá quién es Ladybug? Bueno, sabemos que Alex sabe quién es Ladybug, al menos la Alex del futuro. Sabemos que en algún momento Ladybug se lo va a decir. Por eso en el capítulo de Cap Blanc, Alex menciona que ella es muy buena guardando secretos, ¿cierto? En el capítulo de Gang of Secrets, Marinette le reveló su identidad a Alia. Así que ahí están estos dos personajes. Pero luego Luca, bueno, tiene sentido. Y de hecho, ahora que vayamos a analizar todo lo que ha pasado y lo que probablemente pasará, le va a dar miedo de todo el sentido que tiene y de que sí es muy factible. Pero bueno, ya que vimos esta imagen, ya que la analizamos muy rápidamente, Luca entonces podría descubrir la identidad de Ladybug. Marinette se lo diría. Vamos al siguiente punto. Punto número 3. ¿Luca podría saber que Marinette es Ladybug? La respuesta es sí. Como dije, la respuesta es un rotundo sí. ¿Y por qué digo esto? Bueno, tenemos que recordar un detalle del capítulo True. Al final del capítulo True, Luca se quedó esperando la verdad de Marinette. Al final Marinette no se la puede decir, aún por el momento. Dicha verdad es que ella es Ladybug, que ella es la guardiana de los Miraculous y que por eso no tenía tiempo para salir con él y todo eso. Por eso terminaron. Luca le menciona a Marinette en ese momento que él estará esperándola, esperándola a que ella esté lista. Sin embargo, creo que es muy tonto pensar que Marinette estará lista otra vez para estar con Luca. Yo creo que ya no van a regresar. Esa posibilidad, yo la veo muy lejana. El Lucanette creo que ya está más que sepultado. Lamentablemente para todos los que nos gustaba ese ship. Pero yo creo que ya está sepultadísimo. O sea, ya si no está enterrado, está hasta el centro de la tierra prácticamente. O sea, no va a salir, vaya. Entonces, ¿qué es lo que estará esperando Luca? ¿A qué estará esperando Marinette? Bueno, solo nos deja una opción. Si no es que regrese con ella, porque Marinette ya no va a estar lista porque va a estar enamorada de Adrien o estará más pegada con Adrien. Entonces, la única cosa para la cual Luca estaría esperándola sería para que Marinette le revelara esa verdad que quedó pendiente del capítulo 3. Y esa verdad, como dijimos hace unos segundos, es que justamente Marinette es Ladybug. Entonces, si nosotros tratamos de ver eso como bajo ese análisis, bajo esa pista, por así decirlo, por supuesto que está la posibilidad de que en un capítulo en el futuro, no sabemos si en esta cuarta temporada o en la quinta, Marinette le confiesa a Luca que ella es Ladybug. Y entonces, ahí es cuando las dudas de Luca se van a aclarar. Todo tendrá sentido para él y muy probablemente cerremos su arco, su ciclo, por así decirlo. Creo que es bastante evidente que Luca se enterará que Marinette es Ladybug. Y no lo digo por el simple hecho de que Luca es una de las personas a las que Marinette más le tiene confianza, sino porque hay varias señales que ya lo han, digamos, denotado desde hace bastante tiempo, incluso desde la segunda temporada. Mucha gente mencionó, por ejemplo, que desde el capítulo donde salió en Capitán Hartrock, por las miradas que le echaba a Ladybug, él ya quizá intuía que Marinette era ella y que simplemente se está haciendo el que no sabe. Yo creo que eso no tiene sentido porque si no, pues Luca sabría cuál era la verdad de Marinette en el capítulo de Truth y no hubiese pasado nada. Simplemente, pues, él hubiera dicho oye, tú eres Ladybug. Así que por eso mismo creo que Luca todavía no lo sabe, pero sí que lo podría saber gracias a esto. Entonces, pues ahí está. Básicamente, cuando Marinette ya esté lista para decirle a Luca la verdad, él estará esperando y esa verdad no es que ama a Adrien porque como dice Luca, él ya lo sabe. Entonces, se quedará esperando otra cosa y esa otra cosa es que Marinette le revele su identidad. Por supuesto, esto sería algo muy interesante para toda la serie y esto por supuesto ya tendrá sentido con este mini spoiler de la foto que tenía Marinette en esta como carpetita, en esta como agenda de Alex, Alia y Luca, siendo ellas las tres personas que saben quién es Ladybug. Por supuesto, ¿cuándo podría suceder? Ahora que ya tenemos en claro que esto sí es muy factible, que esto por supuesto es algo que seguro va a pasar aunque no estamos confirmando nada, es solo una teoría. Ahora entonces, ¿cuándo va a suceder? ¿En qué momento de la temporada? ¿En qué momento del show? ¿Hasta la quinta? ¿La sexta? ¿La séptima? ¿En qué momento? Vamos al siguiente punto para aclarar esa duda porque creo que es muy importante. Punto número 4. ¿Cuándo podría suceder esta revelación de Marinette hacia Luca? Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal, ¿vale? ¿Cuándo podría pasar? Bueno, dado que Truth fue el capítulo número 1 de la temporada 4 y dado que esto de que se quedó esperando Luca tiene que cerrarse de algún modo u otro, creo que la posibilidad de que sea en esta cuarta temporada es bastante alta, es bastante grande. Aún nos deben aquel capítulo donde Luca estará tocando el violín. Sabemos que Luca de algún modo u otro será protagonista del capítulo Crocodule, que básicamente es donde los papás de Yulek y Luca serán akumatizados, ya que de esta unión arca. Seguramente ahí saldrá Tigresa Púrpura, pero Luca será un coprotagonista, por así decirlo. Sin embargo, no creemos que ese sea el capítulo en donde Luca toque el violín. No sabemos, de hecho, en qué capítulo será, pero dado las circunstancias de Crocodule, creo que no será ahí. Entonces, todavía nos quedaría otro capítulo donde Luca volverá a aparecer, y repito una vez más, tocando el violín. ¿Este capítulo cuál sería? Bueno, no lo sabemos. Seguramente no ha sido ninguno de los que ya nos han dado, por ejemplo, ni en Psychomedia, creo que va a ser, tampoco creo que sea en Megalich, por supuesto, creo que tampoco será en Crocodule, y creo que, evidentemente, tampoco será en Rocketeer, ¿vale? Sentibubbler, pues ya lo vimos, y ahí no pasó nada. Entonces, eso nos deja con otros capítulos, que todavía no conocemos su título, donde Luca va a tocar el violín, o donde lo podría tocar. Estos capítulos podrían ser del final de temporada 4. Recordemos que aún hay muchos capítulos que nos falta por ver, sobre todo de la recta final. Entonces, en alguno de estos, creo que Luca tocará el violín, y ahí ese capítulo sería quizá el momento perfecto, el momento idóneo, para que Marinette le revele la verdad a Luca, le revele que ella es... De hecho, nosotros creemos que esto podría quizá, como una teoría loca, no confirmo nada, suceder en el capítulo 22 de la temporada 4, ya que el capítulo 22 es el capítulo número 100 de toda la serie, y se nos ha dicho que el capítulo 100 es un capítulo que todos tenemos que ver, porque estará muy loco, estará espectacular, y básicamente nos va a gustar mucho. Pero bueno, quién sabe, puede ser ahí, o puede ser en cualquier otro capítulo de los que nos falta por ver, ¿vale? El hecho de que Marinette le revele su identidad a Luca, podría cambiar mucho las cosas, así como, por ejemplo, le cambió la vida a Alia, prácticamente, porque sí, a raíz de que Marinette le reveló su identidad a Alia, la verdad es que las cosas no se han ido muy bien para Alia, ha tenido bastantes problemas, y así, seguirá teniéndolos. Entonces, el hecho de que Marinette le revele a Luca su identidad, en caso de que lo haga, podría cambiar aspectos de la serie, ¿podría cambiar la dinámica de algún modo u otro? Vamos al siguiente punto. Punto número 5, si Marinette le revela su identidad a Luca, ¿esto podría cambiar o alterar algo de la serie? La realidad es que, no lo creo, la verdad es que no lo creo, diría que, al menos para Luca, sería algo como, wow, pues de algún modo u otro ya lo sabía, pero yo creo que no le impactaría tanto, y por el contrario, con Alia, pues Alia es su mejor amiga, Alia tiene que estar ahí pendiente de Marinette, de algún modo u otro, van a la misma escuela, conviven más, Alia sabe más cosas de Marinette que Luca de Marinette, entonces, creo que el hecho de que Marinette le pueda decir su identidad a Luca, yo creo que no cambiaría muchas cosas, si acaso, a lo mejor, podría cambiar la perspectiva de Luca, podría ser como, ok, pues, ya entendí varias cosas, pero hasta ahí, ok, ya te voy a dejar quizá en paz, a lo mejor, te puede ayudar en varias cositas, pero yo creo que no cambiaría mucho, como si cambió la vida de Alia, entonces, contestando esa pregunta, yo creo que no, yo creo que el hecho de que Luca se entere de la identidad de Marinette en algún posible futuro, no creo que cambie muchas cosas de la serie, al contrario, simplemente le va a dar paz y tranquilidad al personaje, pero hasta ahí, vale, bueno, y qué opinas acerca de esta teoría, ya te habías dado cuenta de este spoiler de Megalich, del clip este, donde salió esta foto con los tres personajes, bueno, no estoy confirmando nada, sigue siendo misterioso, porque repetimos por, como quinta vez, estos tres personajes no tienen relación en sí, no es como que por separado ellos tres sean mejores amigos, es más, Alia ni le habla a Luca, Alix tampoco es como que le habla a Luca, entonces, ¿por qué Luca estaría decolado ahí? Bueno, yo creo que este sí podría ser un motivo, este de que Marinette le revele su identidad, pero bueno, tú qué opinas acerca de esto, yo te leo acá abajo en los comentarios, ya te habías percatado de este detalle en particular, ya te habías dado cuenta, damos los créditos de esta observación a Animat Fan Arts en Instagram, quien a través de su historia, básicamente yo vi este detalle en particular y quise comentarlo y quise extenderlo y explicarlo muchísimo más, así que muchas gracias por este detalle y ahora sí, sin más que decir, cuéntame acá abajo en los comentarios qué es lo que opinas. De tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre el capítulo Sentibubbler, análisis, detalle a detalle de todo lo que quizá no viste acerca de este episodio, te aseguro que hay varias cosas que pasaste por algo. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre el análisis del tráiler de Rocketeer. ¿Por qué Ali y Kat no están juntos? ¿Por qué Rena Rush cambiará su traje? Las respuestas estarán aquí. Sin más que decir, nos vemos.